¡Vamos a pelear! Ahora ven y enfrentame ¿Quién ganará? ¡La batalla comienza! ¿Por qué no pelear? ¡Esto es el pecado! ¡No pasa! ¡Te demostraré que puedo hacerte frisas con mis poderes! ¡No! 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 ¡Aquí estoy! Antes de la creación ¡Acabaré contiguo! ¡Ame! ¡Ame! Ahora viene la destrucción ¡Hombre de la creación! ¡Aaah! ¡Demonios! Se acabó destruiré la tierra Antes de la creación ¡Demonios! ¡Nos ataques no le han forzado ningún daño a ese infeliz! ¡Hombre de la creación! ¡Aaah! ¡Hombre de la creación! ¡Demonios! La pelea ha terminado. ¿Qué te parece? Espero que con esto hayas entendido.